Continuamos en señal informativa, vamos a la línea telefónica, le agradezco a Fernando Ruiz quien es director de investigación en mexicanos primero que nos tome una llamada para hablar de este planteamiento que hace esta organización que se ha dedicado a revisar la educación en nuestro país para que se diseñe un plan que permite el regreso presencial a las clases. Muy buenos días Fernando, gracias por atender la llamada. Hola Sonia, muy buenos días a ti y a tu auditorio. Bueno, si nos cuentas, ¿cuál es el planteamiento que están haciendo ustedes y qué haría posible el regreso a las aulas? Hola, sí, mira, la semana pasada nosotros hicimos un llamado para que la Secretaría de Educación Pública deje de estar dando posicionamientos vagos o declaraciones políticas que no tienen un fundamento real para crear la confianza para que las escuelas y las familias puedan regresar a las actividades presenciales. Es muy importante hacer una acotación que en este momento es importante. Consideramos que dadas las condiciones sanitarias que han prevalecido en el país en los últimos meses, no es posible un regreso a las clases como nos pensamos anteriormente a la pandemia. Lo que estamos planteando es que tenemos que hacer una serie de actividades, tenemos que planear muy bien la ruta para que algunas de las escuelas que reúnan las condiciones sanitarias necesarias puedan reanudar actividades presenciales. Esto no significa que veamos a las escuelas con un montón de alumnos en sus aulas, sino un esquema en el que justamente los alumnos puedan acudir a las aulas en condiciones que aseguren su seguridad, su salud, pero que se reestablezca de forma necesaria las actividades de aprendizaje que muchos de ellos requieren, las difíciles condiciones de la educación a distancia les ha impuesto a muchas familias de México y de Jalisco, por supuesto, ¿no? Claro. Hay muchas dudas con respecto a este regreso. Mientras no avance de una manera importante el plan de vacunación, ¿tendría que estar estrechamente ligado? Sí, es un elemento, mira. Cada una de las escuelas tiene que hacer una valoración de las condiciones en las que se encuentran, porque, como ustedes saben, hay que tener muy claro que la literatura internacional ha ido identificando que uno de los principales factores de riesgo básicamente ha sido la emisión de aerosoles entre las personas, cuando las personas no usan cubrebocas o no hay o no hay estas instalaciones para el lavado de manos, por ejemplo, que son necesarias. La vacunación agrega un elemento de seguridad importante, pero, por ejemplo, esto no va a impedir que una de las medidas que se incluyen dentro de estos protocolos, que debe ser la separación de aquellos adultos y jóvenes y niños que estén en situación de comorbilidad, que aunque estén vacunados no podrán asistir a las aulas, por lo menos en este ciclo escolar. Entonces, la vacunación es un elemento, la vacunación de maestros y de adultos mayores es un elemento que puede ayudar a avanzar hacia la repertura de las actividades de las escuelas y de las actividades presenciales, pero no es lo único. Cada una de las escuelas tiene que hacer una valoración para ver si las aulas, por ejemplo, son no suficientemente grandes para recibir a un número determinado de alumnos, o si la escuela tiene áreas al aire libre que puedan ser utilizadas para poder tener contactos entre maestros y alumnos. Entonces, no, no es suficiente la vacunación, tenemos que hacer muchas cosas más. ¿Cuánto tiempo llevaría, por ejemplo, una evaluación de los planteles, Fernando? Sobre todo porque ya de por sí algunos maestros han adelantado que no hay estas condiciones que nos relatas, pero además, este periodo en el que las escuelas han estado cerradas han sido blanco de actos vandálicos, de robos, y veíamos hace unos días, por ejemplo, un trabajo que presentaba Grupo Reforma de diferentes ciudades del país que mostraban ya las terribles condiciones en que están muchos planteles. En efecto, sí, eso es algo que usen porque el abandono atrae aparejado muchos problemas, no solo en las instalaciones escolares, sino también en la trayectoria escolar de los jóvenes. En el trayecto de Hálico, pues, hemos hecho una estimación de un enorme número de personas que están en riesgo de abandono escolar, más de 300 mil niños y jóvenes que están en esta situación. Entonces, no solamente son las instalaciones, sino también los próximos niños. En efecto, el proceso de reatratura, consideramos que no se va a lograr poniendo una fecha como lo han estado haciendo a nivel federal, pidiendo que se abren las escuelas. No, es un proceso en el que cada una de las escuelas tendrá que decidirlo. Los maestros, a través, en primer momento, como lo han hecho en Jalisco, en los consejos técnicos tienen que establecer un diagnóstico de la situación de las instalaciones y luego establecer un diálogo con las comunidades, con las familias, para poder establecer cuándo y cómo pueden reabrir las escuelas y quiénes van a asistir. Porque también hay que decirlo, este proceso es voluntario. Las familias, en la medida que sientan seguridad, que se están tomando las medidas de manera colectiva para identificar los retos y cada una de las escuelas tienen, pues irán permitiendo que sus hijos acudan a ellas. Entonces, no es una fecha definida. Lo que sí tenemos que hacer es establecer ya la ruta de reapertura, es decir, que ya empiecen a realizarse estos diálogos entre los maestros y la familia para ir juntos identificando y definiendo cuáles son los aspectos que deben cuidar. Una gestión con los padres de familia me parece que es una recomendación que es factible y es posible para que las familias estén un poco con menos temor, porque en los últimos meses tú podrás coincidir con eso. Pues ha sido brutal el impacto que ha tenido la pandemia y el temor de las familias es totalmente válido. Es decir, hay que dialogar mucho con ellas para lograr que las escuelas reabran en las condiciones más seguras para todos. Fernando, y por esto que nos mencionas, entonces, dependería mucho de cada plantel, es decir, que cada director o cada escuela vaya definiendo cómo sería este regreso. Así es, así es. Pero entre más tardemos en iniciar este proceso, más tardaremos en realizar este punto. Es súper importante este punto porque en el Estado de Jalisco ha habido un diálogo importante con organizaciones de la sociedad civil y con organizaciones de colegios particulares y sindicatos. Creo que este diálogo hay que bajarlo aún más, hay que bajarlo a nivel de las escuelas, porque sí, si la población no tiene exactamente bien identificado y se tienen que establecer un montón de filtros para lograr que las escuelas logren su recaptura, más tardaremos en lograr que se vuelva a la nueva normalidad, ¿no? Muy bien, Fernando, te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Gracias, Fernando Ruiz, director de investigación de mexicanos primero. Hacemos una breve pausa.